Bajo la lluvia voy, camino sin cesar, sufre el corazón tratando de olvidar. Bajo la lluvia voy, triste y solo estoy, pues mi corazón recuerda sin cesar. Se asoma la gente al verme pasar, dirán que estoy loco. Al verme mojar, bajo la lluvia voy, aún sin comprender, que tu falso amor, no volveré a tener. Bajo la lluvia voy, solo estoy, pues mi corazón recuerda sin cesar. Al verme pasar, dirán que estoy loco, cuando salgo solo a caminar, bajo la lluvia voy. Aún sin comprender, que tu falso amor, no volveré a tener.